buenos días cómo están un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren hoy nada más quiero enseñarles lo que vamos a hacer hoy con portillos construcción vean ya le dimos el empiezo pero vean señores hoy fuimos contratado para remover este piso ya están podridos las maderas que están ahí y si ustedes logran ver aquí más de cerca lo voy a enfocar está este edificio lo hicieron no sé en qué año pero vean ese supuestamente 4x4 que es una viga sosteniendo el techo supuestamente lo dejaron sobre del play board ni tan siquiera lo dejaron sobre el raster que va abajo de esta madre de este piso entonces opinen ustedes por qué razón es que se agachó la el techo pues por lo mismo debería ir una base de cemento abajo o por lo menos lo hubieran dejado sobre un raster de esto pero vean ustedes está al aire así por esa razón esto se agachó está agachado si podemos ver el nivel de acá vean ustedes hasta acá está bien entonces nos toca que reparar y levantarlos y dejar al nivel el nivel hasta acá pues sólo tiene dos dos rayitas caídas pero si nos damos para acá vean tiene 25 hijos y así sucesivamente va para aquel lado bien caído así que a esto ha llegado por tíos construcción para levantarlo para que me entiendan ahí vamos bien amigos ya cortamos lo necesario déjenme saber debajo de un comentario de este vídeo cómo lo hicieras tú o cómo lo hubieras hecho tú cómo lo hubieras hecho en levantar esta pared recuerda escríbeme debajo de este vídeo en un pequeño comentario cómo es que tú lo hubieras hecho espero tu comentario como la ven ya está por tíos quién dijo que no se puede quién recuerdan cómo estaba en el en el principio del vídeo y vean ahora cómo quedó este edificio según tengo entendido tiene casi 100 años de vida o sea que lo hicieron lleva 100 años sentado vean 100 años es lo que dicen los hueros entonces con todo esto yo les digo no hay cosa que no se pueda todo se puede hacer todo se puede mientras salga vida todo se puede vean vean lo podrido que sacamos vean señores y con este vídeo pues ya los dejo con este vídeo ya los dejo recuerde que todo se puede así que no más que si hay que trabajar si se puede esto de un principio créeme créeme yo dije ay caray por dónde voy a empezar por dónde y al final pues si se pudo y en un rato lo hicimos en un rato lo hicimos esto vamos a ver a alguien está colgado de arriba alguien está colgado qué onda compa que anda haciendo yo hombre bájate parece mentira que algún día tú y yo sí tú que me estás viendo así vamos a terminar contigo aunque alguien me diga no 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 como que no también tú así que nada les cueste pórtese bien sean amables sean porque algún día cuando seamos de esto así como está este compa ya no servimos para nada mientras tanto amate a ti mismo ella toda la gente trata de vivir bien ahora después vean esta es la técnica que usó portivos construcción o sea que lo levantamos de esta manera esta es la técnica que usamos si ustedes pueden ver esos 4 4 por 6 que tenemos debajo de cada raster del techo de esa manera ya están al nivel al final les dejaré unas fotos nada más para que vean cómo quedó cada poste que le pusimos son como tres pero ahorita les voy a enseñar una foto para que vean cómo quedó bueno amigos gracias por llegar hasta el final de este vídeo espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido algo en este vídeo y también quiero que dejen un comentario debajo de este vídeo como lo hubieran hecho ustedes pudieron ver pueden ver los tres postes que tenemos al fondo a cada poste se le puso 10 sacos de cemento y luego está la base y luego pusimos los postes es decir quedó bien asegurado bien nivelado y aguantaría otros 100 años más así que cuídense mucho un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta en otro vídeo deja su comentario por favor que es muy importante